Entonces estamos creando una página JCP, entonces ahorita vamos a crear una variable Java dentro de la página JCP utilizando la anotación de Scriblet, que es el signo menor, porcentaje y después se cierra con porcentaje mayor y aquí se declaran sentencias Java como las que conocemos, digamos JavaUtilDate es un tipo fecha entonces le voy a poner aquí fecha igual y le voy a poner acá new Java.Util.Date digamos, así le doy .com, entonces es una variable que se llama fecha de tipo JavaUtilDate y después vengo acá y le digo, hay una variable que ya viene implícita dentro del ambiente de una página JCP que se llama la variable out, que es el output, el output buffer, verdad es un, como es, java.io print writer, es un print writer, es de tipo java.io print writer, verdad, de ese tipo es una variable que ya viene implícita dentro del mundo de la JCP, verdad, entonces utilizo out.y le digo println y acá escribo, digo, ah, la fecha es, así como que es una, como que estoy utilizando un objeto ya no, aquí no, aquí es el out nada más, así se llama, entonces out.println, o sea que las páginas JCP son un tipo especial de componente que ya tiene predefinida esa variable, digamos, la variable out, verdad, es una que ya viene ya dentro de él, verdad entonces es un print writer, verdad, y nos permite escribir, digamos, al buffer del JCP entonces en este caso vamos a escribir, verdad, la fecha y hora actual es dos puntos, verdad aquí le decimos más, verdad, fecha y le pongo punto y coma y lo guardo entonces en ese momento, en esta posición va a imprimir la fecha, pero que tal si le quisiéramos dar formato, verdad podemos utilizar etiquetas HTML, digamos que yo lo quiero en H6, digamos, lo quiero en H6 entonces aquí ya vengo y le agrego esto, H6 para que quede como resaltadita, un poquito va, ahí está y, digamos, es hacer una sentencia ya, o digamos que si a mí se me ocurre, digamos que la quiero volver a pintar aquí afuera, digamos, estoy aquí fuera de lo que se llama la anotación de script que es lo que aparece en amarillito ahorita ahí en la pantalla y digamos que yo quisiera volver a imprimir la fecha en esa posición donde está el cursor actualmente entonces yo podría utilizar la otra anotación que se llama la anotación de expresión de script que es el signo de menor porcentaje igual, verdad y aquí podría mandar a llamar a la variable fecha que todavía está válida en ese ámbito podría mandarla a llamar acá entonces, ¿qué es lo que hace ahí? ahí va a imprimir en esa posición, va a imprimir el valor de la variable fecha, digamos pero acá lo quiero representar, digo, doy un salto de línea, dice usted, le doy un br, verdad y aquí lo quiero representar esto como con negritas, dice usted entonces le pongo bold, verdad con negritas quiero representarlo, dice y, ¿qué más? dice, ay, aquí le voy a poner este... la fecha en negritas, vea, la fecha en negritas dos puntos, vea y van guardando, y ahí tengo mi paginita digamos, dejémoslo, por de pronto dejémoslo así, vea porque es un ejemplo de la mundo y ya no nos tardemos más creemos en guard y publiquémoslo, vea entonces, ¿qué decimos nosotros? vea, miren, entonces nos vamos a... tenemos un GLAFISH, vea busquen su GLAFISH, jóvenes, por favor la carpeta BIN de su GLAFISH ¿verdad? la buscan ahí, esa es la ruta donde ustedes lo tienen instalado hasta la carpeta BIN de ahí, copian esa ruta abren un MS2 y se van, vean y le dan CD y navegan hasta esa carpeta y van a encontrar esas herramientas el asadmin y el asadmin.bat esa vamos a utilizar vamos a levantar desde la terminal el GLAFISH para publicar la aplicación va entonces, este va, entonces ahí ¿cómo se levanta el GLAFISH? ustedes le dicen asadmin.bat ¿verdad? y le dicen el comando S ¿cómo le dicen? asadmin.bat le dicen start domain y le dicen domain 1 para iniciar el dominio por default el dominio por default que viene dijimos que era el domain 1 entonces le dan enter y en ese momento va a empezar a iniciar el GLAFISH ahí empieza dice whiting for domain 1 tú estás y va a iniciar ya me lo inició entonces dejémoslo ahí por un rato ya tenemos listo el servidor entonces se los voy a copiar por acá acá estaba aquí en la JCP la vamos a poner vamos a hacer un salto de línea y aquí le va a decir comando para iniciar el GLAFISH dos puntos y acá le ponemos entre negritas le voy a poner para que les quede chido ah no lo podemos poner como pre con una etiqueta pre mejor se va a ver más interesante y dentro de la etiqueta pre lo voy a bajar acá le doy una tabulación y le digo a ese primero le hacemos CD a su GLAFISH HOMBAR que es el directorio donde tienen su GLAFISH HOMBAR y entran a la carpeta BINBAR después le dicen asadmin.bat.be y le dicen start-domain y le dicen el dominio que van a iniciar que este es el dominio 1 digamos así ahí se ve ahí tratan de iniciarlo de un solo va esto va de ahí este como se llama fíjense que los componentes más básicos de una aplicación web son las páginas JSP y lo que son también los otros componentes que es el que vamos a estudiar este día que se conoce como los Java Servlets el Java Servlet al final de cuentas jóvenes va a ser una clase Java normal digamos que tal si creamos un servlet en este momento digamos creemos otro archivito nuevo y lo guardamos le vamos a decir guardar ¿cómo? ¿dónde lo vamos a guardar? digamos que en este caso como para hacer más sencilla la situación nos vamos a ir a webinf y acá vamos a crear otra carpeta que se va a llamar la carpeta de clases así se va a llamar clases miren clases 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 esa es una carpeta estándar donde se guardan los servlets y los java beans y otros componentes de código fuente compilados a bytecode en las aplicaciones web en java entonces en clases y vamos a crear acá vamos a guardar nuestros servlets le vamos a llamar hola mundo servlet así la vamos a llamar hola mundo servlet ¿vean? así sería punto java bueno aquí sería punto java creo que se tiene que poner comitas para que lo guarde con la extensión y lo guardan ahí ahí está y aquí le pueden fijar que el lenguaje es java es una clase java ¿vean? ¿cómo podemos nosotros este hacer un servlet prácticamente digamos o sea es una clasecita java que es como cualquier clase java para public class ¿vean? el nombre de la clase que en este caso tiene que ser igual al nombre del archivo ¿vean? que sería hola mundo esa es regla de programación en java hola mundo servlet ¿vean? y acá esta es la definición de la clase y acá vamos a extender una clase especial ¿vean? ¿vean? aquí nos estamos adelantando un poco ¿verdad? pero porque quiero hacer aunque sea una aplicación básica que tenga un servlet y un jcp nada más ¿vean? ¿vean? entonces vamos a extender la que vamos a heredar la funcionalidad de una clase especial que se llama http servlet ¿verdad? que donde se encuentra esa clase servlet ya lo vamos a ver entonces nos vamos a auxiliar de una lámina de la del curso que estamos dando acá tenemos la del application structure ¿verdad? y nos vamos a auxiliar prácticamente vamos a dejar este en stand-by un rato ¿verdad? y voy a volver a abrir esta parte pero en otra porque vamos a llevar dos como paralelas ahorita entonces siempre en el java intro está la elección de servlet ¿verdad? que sería la siguiente y acá más que todo para que copiemos ya vamos a ver esa teoría ¿verdad? pero ahorita nos adelantamos un poquito y vamos a estudiar aquí está miren esto es vamos a extender este es un servlet miren se los presento es una clase en java que implementa la funcionalidad de un servidor web ¿verdad? entonces para crear un servlet extendemos http servlet ¿verdad? y vamos a implementar vamos a sobreescribir el método conocido como doget en este caso digamos o do post doget va a ejecutar las acciones del método get de http ¿verdad? entonces este prácticamente el método doget recibe dos objetos ¿verdad? lo que es el http servlet request y el http servlet response como parámetros y es que podemos escribir un buffer ahí o algo en html digamos ¿verdad? entonces este escribamos ese método el método doget ¿verdad? nos venimos acá y escribimos el método doget ¿verdad? entonces la firma del método es así siempre va a ser así ahora sería public voy doget ¿verdad? ¿y qué vamos a recibir en el doget? dos parámetros bueno aquí voy a ir dejando ya la y va a arrojar una excepción también ¿verdad? que sería esto es http server request el primer parámetro vale ¿ahí ver el café? ¿ahí ver el café? vale ¿verdad? vale ¿verdad? ¿verdad?